Hola, hola, amigas y amigos. Esta mañana prepararemos para todos ustedes un delicioso chupe de habas. Así es, amigas, amigos, un delicioso chupe de habas. Y bien, amigas, amigos, vamos a empezar ya nuestra preparación de este delicioso chupe. Entonces yo tengo ya en mi olla, he puesto una cucharada de aceite y vamos a proceder a poner la cebolla. Vamos a poner aquí y vamos a freír la cebolla. Este chupe va a llevar un aderezo y no lleva carne. Eso es lo que tenemos ahora, no vamos a necesitar ni carne ni pollo. Entonces vamos a agregar seguidamente el ajo, que es una cucharadita de ajo molido. Y también vamos a mover esperando que se fríe. Y agregaremos seguidamente el ají especial o el ají panca o el ají colorado como lo conocemos nosotros. Entonces aquí también seguimos moviendo, esperando que se fríe bien este ají. Una vez que hemos frito ya el ají colorado y el ajo, vamos a proceder a agregar el tomatito que le hemos pedido, pelado, sin semillas. Y ponemos también en este delicioso aderezo. Vamos a taparlo unos minutitos y luego ya regresamos. Entonces vamos a ver cómo va nuestro tomate. Miren ustedes, con el calorcito, ahí se ha ablandado más. Entonces ahora va llegando el momento de ponerle la pimienta y el comino. Vamos a ponerle para condimentar bien un poquito de pimienta y como siempre les digo, el comino un poquito más. Suficiente. Entonces ahora movemos y vamos a agregarle en este momento el agua. Son aproximadamente dos litros de agua. Yo le estoy poniendo agua ya caliente para acelerar un poco más rápido la cocción. Entonces ahí vamos poniendo dos litros de agua caliente. Muy bien. Vamos a mover. Ya una vez que nosotros hemos puesto estos ingredientes, vamos a poner aquí el zapallo. Y una vez que empiece ya a hervir el agua, vamos a proceder a echar el arroz. Así es que vamos a tapar y esperaremos que empiece a dar su primer hervor. Así es que ya regresamos. Y bueno, amigas, amigos, vamos a ver. Ya empezó a hervir nuestro agua, nuestro caldo aquí. Entonces vamos a poner en este momento la media tacita de arroz. Vamos a poner el arrocito. El arroz ya está lavado. Siempre laven ustedes el arrocito. Aquí está. Miren. Vamos a poner seguidamente un poco de sal. Un poco de sal. Y agregamos ahora una ramita de guacatay. Movemos y vamos a tapar y dejaremos que cocine nuestro arroz. Vamos a tapar y ya regresamos. Bien, amigas, amigos, ha pasado 5 minutos hirviendo ya el arroz y el zapallo. Entonces en este momento vamos a agregar las papas. Le he picado en cuadrados pequeños como para un caucao o algo así. Entonces agregamos ya las papas. Vamos a mover. Y vamos a dejar que siga cociendo por unos 5 minutos y luego agregaremos los demás ingredientes. Así es que ya regresamos. Ya estábamos que habíamos echado ya el arroz. Mira tú. Vamos a retirar la hojita de guacatay. Ya no la necesitamos. Vamos a retirarla. Y vamos a agregar en estos momentos el choclito desgranado. El choclito delicioso serranito desgranadito. Y aquí va la principal. El principal ingrediente, las avitas deliciosas. ¿Verdad? Pues vamos a dejar aquí que se cocinen unos 5 minutos aproximadamente. Vamos a agregar el orégano. A tu gusto. A tu gusto. Vamos a mover. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a probar la sal. Vamos a ir probando la sal. Al mío le falta. Vamos a ir agregando siempre de a poquitos. Por favor. Vamos a mover. Vamos a esperar 5 minutos. Así es que ya regresamos. Bien, amigas, amigos, pasaron 5 minutos. Ya nuestras habas deben de estar en su punto. Miren. Ya están reventando allí. Entonces, vamos a agregar ahora los huevos uno por uno. Separarlos así uno por uno. Vamos a ir poniendo así nuestros huevos. Vamos a poner por acá. Aquí hubieron dos yemas. Y el otro vamos a poner en este lado. No lo vamos a mover. Vamos a dejar ahí que cocine por un espacio de un minutito. Y luego agregaremos el queso y la leche para culminar ya nuestro delicioso chup. Entonces, vamos a tapar y regresamos en un minutito. Bueno, amigas, amigos, ha pasado el minuto que les pedimos. Miren ahí, vamos a darle una movida. Miren ustedes, ahí está el huevito ya en su punto. Entonces, en este momento vamos a agregar el queso. Vamos a agregar el queso. Sí, son 100 gramos de queso. Y vamos a agregar la leche. La cantidad suficiente. Vamos a ir agregando la leche. Miren ustedes, qué delicia. Ahí está. Vamos a agregar un poquito más. Vamos a mover. Vamos a mover mejor ladeando nuestra olla. Vamos a subir un poco el fuego. Esperar que hierva. Voy a ponerle un poquito más. Esperamos que dé un hervor. Y vamos a proceder ya a apagar nuestra cocina. Bueno, y perfecto. Miren ustedes, apagamos nuestra cocina, apagamos el fuego. Y una vez que hemos apagado ya la cocina, vamos a espolvorear el culantro con un poquito de guacatay. Esta sopa obviamente va a seguir hirviendo como estás mirando porque estas ollas conservan mucho, mucho el calor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tapar nuestra olla. Recuerda probar la sal que esté como a ti te gusta en tu puntito, como a ti te agrada. Tapamos la olla, dejamos reposar un minutito más y estaríamos regresando ya para servirnos. Así es que ya volvemos. Perfecto. Ahí está el rico detalle y el sabor del verdadero chupe de habas. Tal como lo hacía mi abuelita, lo hacía mi madre. Entonces, aquí de tu amiga Estelita para todos ustedes. No te olvides de regalarme un like si este video te ha gustado y también compartir con tus amigos esta verdadera y deliciosa receta de hoy. Los dejo con este delicioso plato del día de hoy. Entonces, vamos a compartir con todos ustedes. Un besito de tu amiga Estelita, un abrazo inmenso y siempre, siempre, siempre muchas bendiciones. Dios me los bendiga grandemente. Hasta la próxima. Bye. Bye. Bye.